Dime si hay alguien más Para no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicognita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y que eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre unicognita Tú eres mía de los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te dejes Y mi paciencia no la pruebes Solo amé el amor mientras llueve Alentora de que más es hipocresía Vipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que Dios te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Pero un hipócrita Un día me ama otro día me odia siempre unicognita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y que eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tengo un problema en seguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave Si será pa' que tú no me ames Pero si me fallas no esperas que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Lépate encima de mí Y vente pa' mí, mami Mami, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Lépate encima de mí Y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama otro día me odia siempre unicognita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unicognita Déjala hasta la muerte, baby Es que chichayon, baby Manuel, déjala hasta la muerte ahorita, bebé Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby Mami Mora dime, Fabián Mora dime, Javi Music, mora dime, Gris Jedi Mrrr